Una entrega con presencia de la mayoría de los funcionarios del gobierno municipal y eso me parece una excelente idea. Muchísimas gracias, doctor, por estos detalles. Es bueno que todos los funcionarios estemos informados de las actividades que lleva adelante por su gobierno municipal. Yo quiero saludar a nuestro director de nuestro hospital, al doctor Juanes. Muchísimas gracias por acompañarnos, a nuestra encargada de recursos humanos, a la señora Diana, a nuestro director municipal de salud, al doctor Marco Lozano, a nuestra amiga Mayra, representante de Cozomusa y nuestro amigo que siempre he pedido que esté presente en todas las entregas, a Jaime Peña, la unidad de transparencia. Amigos y amigas de la prensa, es importante su presencia ya que a través de nuestra prensa es que ponemos en conocimiento a toda una población de nuestro municipio para que esté informado e informada, ¿no? El tema de salud, ustedes saben que es responsabilidad de todos, no solamente del alcalde, no solamente de los directores del hospital, sino de responsabilidad también de los gobiernos municipales, aparte de los gobiernos departamentales y nacional. Y los gobiernos municipales, nosotros como alcalde, venimos cumpliendo a cabalidad todas nuestras responsabilidades en el tema de las dotaciones de medicamentos e insumos que son necesarios para que nuestro hospital o nuestros profesionales, nuestros médicos, médicas, licenciadas o enfermeras, pues hagan las atenciones como corresponde a cada uno de los pacientes que acuden, no solamente a nuestro hospital de Rornavaque, sino también a nuestras diferentes postas que tenemos dentro de nuestro municipio. Y es una responsabilidad que la está llevando a cabalidad nuestro director de salud, juntamente con el encargado también, con Juan de Dios, y cada uno de los funcionarios que tienen la responsabilidad de poder atender a cada uno de los pacientes que son atendidos. Director Juanes, quiero hacer la entrega de estos medicamentos e insumos que corresponden a la segunda compra trimestral que el gobierno municipal viene llevando adelante. Son medicamentos que van a ir a fortalecer lo que es nuestra farmacia, no solamente de nuestro hospital, sino a cada una de las farmacias que tenemos dentro de nuestro municipio. Que sea en buena hora la entrega de estos medicamentos y desde este momento, Dr. Juanes, ponemos a disposición del hospital que puedan ser utilizados estos medicamentos y que vayan en beneficio de cada uno de nuestros enfermos. Dios nos bendiga a todos y Dios nos ilumina el camino para seguir llevando adelante esta clase de proyectos. Muchas gracias. A nosotros la segunda compra trimestral. En esta segunda compra trimestral de medicamentos, podemos observar diferente tipo de medicamentos que son de alta rotación en nuestro hospital. Medicamentos tales como dexametasona, como cloruro de potasio, gentamicina, agua para inyección, etc. Son medicamentos que todos los días están siendo utilizados por nuestros médicos, por nuestras enfermeras, la administración. Entonces, son medicamentos que tratamos, señor alcalde, de que no falten en nuestro stock de la farmacia. La rotación y el movimiento de medicamentos en la farmacia es amplia. Tenemos bastantes pacientes que llegan. Desde las emergencias, señor alcalde, se están atendiendo en el hospital. Como dicen las normas, no se excluye a ningún paciente. Pero, pues, esperamos que también los recursos ingresaran de esa forma. Eso sería muy lindo para nuestro hospital. Que también proyectara también el gobierno que puedan ingresar más recursos en este transcurso de la gestión. Para poder seguir dotando y seguir comprando más medicamentos que son necesarios para todos nosotros y nuestros familiares. En este sentido, señor alcalde, le agradezco todo lo que ha podido usted viabilizar para la compra de estos medicamentos. Algunos ítems han quedado desiertos porque, lamentablemente, algunas empresas no les han satisfecho, tal vez, los precios que se han puesto. Pero los precios están normados. Y lo único que nos queda a nosotros es cumplir y hacer cumplir la ley. Así que tenemos que seguir buscando que otras empresas también pueden ayudar a que podamos contar con esos medicamentos. El trabajo continúa. Siguen trabajando justamente la parte de adquisición, la parte de finanzas, para que esos ítems desiertos sean cubiertos lo más pronto posible. En representación de la doctora Susan, que es la directora titular del hospital, estamos muy contentos de poder ser partícipes de esta entrega. Que sabemos bien que va a fortalecer la atención del Seguro Universal en beneficio de toda la población que está asegurada a este seguro. Esperamos que esto llegue de forma oportuna también a toda la población. Que la gente también acude oportunamente a los servicios para que puedan ser beneficiados. Y bueno, solamente decir muchas gracias señor alcalde y a todo el personal que ha podido ayudar en esta adquisición de medicamentos. Muchas gracias.